Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres quizás No me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de ti que perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Porque tu día te queda Sabes que hay luna llena Procura mujer Y no te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Y acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caí en tus brazos Procura mujer Que te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Y acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te queda Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura DAY Procura mujer